El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, propuso una readecuación presupuestaria que asigne con carácter de urgencia mucho más recursos a salud pública. Una nota de la campaña de Abinader dice que el candidato hace la propuesta a fin de que salud pública atienda las grandes necesidades y carencias que padecen los hospitales del país. Como nosotros siempre habíamos pedido mucho más recursos después también en el 2021 en un gran acuerdo nacional, pero desde hoy urgentemente tenemos que destinar más recursos a la salud para combatir adecuadamente esta pandemia y especialmente a ese personal de salud que está arriesgando su vida, su salud por todos los dominicanos, poder remunerarlo también de la manera adecuada. El candidato presidencial del PRM se encuentra este fin de semana en la línea noroeste tras entregar un hospital temporal en Villa Vázquez.